Bueno, antes de nada, comentaré lo que hay aquí fuera, lo que tal, está condicionándolo todo, ¿no? Si la semana pasada había plan A, plan B, ahora hay plan A, plan B, plan C y a ver si se juega, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué va pasando hasta el domingo, a ver si finalmente pasa el temporal y se puede jugar o no. Lo que sí está claro es que la situación climatológica nos condicionó un poco los entrenamientos de la semana. Hoy, por ejemplo, en la gimnasia, ¿no? Sí, ayer tuvimos que ir a un polideportivo, un pabellón, tuvimos que hacer una sesión distinta y hoy lo mismo. Además, no teníamos posibilidad de ir a ninguna instalación y al final tuvimos que sacar el entrenamiento adelante haciendo algo aquí en el estadio. O sea, aquí no soportarías en ese gimnasio, claro. Y, bueno, lo aprovechamos para trabajar otros aspectos que son también muy importantes. ¿A qué gimnasio fuisteis ayer? Ayer estuvimos en el polideportivo de Santisabel. Ayer a Santisabel. Bueno, por vosotros tal como va la cosa, que se juegue, que siga esto, que siga el baile, ¿no? Porque, jo, menudo inicio, bueno, quitándolo del deportivo, ¿eh? Bueno, vaya inicio del 2017, no se ganaba afuera, ahora ya se gana. Sí, nosotros lo que queremos es jugar, evidentemente, y más cuando nos toca la semana en casa, que lo que hablamos siempre, las semanas que jugamos en San Lázaro, que es nuestro campo, aquí estamos cómodos, es donde se ve la mejor versión de este equipo, ante nuestra afición. Y, bueno, un partido, el de este fin de semana, que si continuamos con esta dinámica de victorias, pues que nos va a venir muy bien. Y todo lo que sea sumar de tres, pues es muy positivo para nosotros. Además que viene el Castro, que también puede decir que siga el baile. Sí, el Castro es el primer, o bueno, el segundo equipo que nos ganó en la primera vuelta. Fuimos allá y perdimos 2-1, haciendo, bueno, una primera parte que estuvimos más o menos bien, pero la segunda, la verdad, es que ellos estuvieron muy, muy, muy bien y consiguieron justamente la victoria. Esperamos un equipo que, pese a ser un recién ascendido, lo hablamos siempre, la liga está igualadísima, es un equipo que practica un fútbol muy alegre, no le tiene miedo a nadie y seguramente venga a jugar de tú a tú contra nosotros y tenemos que estar preparados para afrontarlo y sacar nuestra mejor versión. ¿Y eso, en este triunfo, ya miráis directamente al cuarto o cómo se miraba? Nosotros vamos en la semana, nosotros solo hablamos de lo que nos encontramos cada semana. Para nosotros el objetivo es a corto plazo, es el Castro y a partir de ahí pues ya veremos lo que os digo siempre, que con el paso de las jornadas, con el paso de las semanas y lo que el equipo vaya haciendo en el campo, ya veremos a ver dónde somos capaces de llegar y lo que somos capaces de hacer. Lo que sí está claro es que nosotros somos ambiciosos, tenemos mucha ilusión, siempre desde la humildad, vamos a trabajar semana a semana para intentar ser mejor que la semana anterior y eso se tiene que ver reflejado con puntos, con el hacer mejor las cosas en el campo y a partir de ahí pues veremos si somos capaces de al final de liga pues estar en unos puestos que nos den la opción de continuar entrenando y jugando un poquito más de tiempo. Aquí sí que es obligado a hacer, mirándose en el espejo de la primera vuelta, es obligado a hacer lo mejor con la primera vuelta. Sí, lo que hablamos siempre, la segunda vuelta para nosotros... Y de resultado. Sí, 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 y de resultado y de juego. Para nosotros ahora el equipo, por parte del cuerpo técnico, vemos que el equipo cada vez está más afianzado, que cada vez hace mejor lo que llevamos tanto tiempo entrenando, que el grupo está mucho más unido, tanto fuera como dentro del terreno de juego, que lo que tanto tiempo le dedicamos, sobre todo en la primera vuelta, a trabajar semana a semana, pues que se está plasmando y se está llevando casi de memoria y eso se ve reflejado con el buen hacer y con las victorias que cosechamos en estas últimas jornadas. Esperemos seguir en esa línea, que estamos convencidos de que sí, el equipo está muy metido, están con muchas ganas de que llegue el domingo para ser capaces de volver a sumar de tres y dar un saltito más. Bueno, tenemos la de Tomás por tarjetas y a partir de ahí el resto están todos. Veremos el domingo a ver los 16 que elegimos, que hacemos convocatoria aquí el propio día de partido y en principio pues solo faltaría Tomás. ¿Juve bien ya? Sí. ¿Y yo para la jugar? Sí. Bueno, pues yo, por mí, es que si no lo... Eso, a ver el Castro ni nada más y a ver las condiciones. Eso, plan A y plan B, en todo caso, ¿hay como la semana pasada un 11-1? Siempre hay plan A, plan B, siempre hay en función de lo que nos venga a hacer el rival, lo que nosotros esperamos que nos haga, lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, en este caso, pues si te refieres al aspecto de la climatología, tenemos la suerte, esperemos que así sea, de que tenemos un muy buen campo, que drena bien, que aunque llueva, pues el fin de semana va a estar bien y que va a ser propicio para nuestro juego. Y si no es así, pues bueno, tendremos que adaptarnos y no va a haber ningún problema, porque estamos más que capacitados para eso. Gonzalo, ¿cómo te estás sintiendo en el equipo? ¿Cada vez más cómodo? Sí, bueno, yo me sentía cómodo el primer día. Hay buen ambiente, los compañeros muy bien y la verdad que estaba cómodo, pero bueno, sí que la verdad que vas entrando más en confianza y disfrutando más cada vez. Sí, quizás estamos haciendo cosas más simples, nos estamos entendiendo mejor entre los compañeros, cada uno saber qué es lo que tiene que hacer y eso ayuda a que el equipo saque mejores resultados, seguramente. Y esta semana, el hecho de no poder entrenar, ¿cómo crees que...? Bueno, me imagino que claro, para el entrenador es complicado porque tendrá ideas, hoy tuvo que improvisar, bueno, hizo una charla, corrimos, hicimos algo de gimnasio. Será, hombre, es una semana típica, me imagino, para nosotros, pero bueno, quizás también para los rivales, porque no sé si ellos habrán podido entrenar. Pero bueno, las ideas más o menos están claras, o sea que, bueno, el domingo me imagino que dará algún retoque, alguna cosita más, pero bueno, nosotros más bien nos centramos en nuestro juego, que es lo importante. El otro día la lluvia vino bien, el campo estaba rápido y jugasteis la pelota, ¿puede ser que este domingo también esté, si ya era bien en San Lázaro? Sí, el otro día, en un campo artificial además es importante que esté húmedo y que la pelota ruede, era un campo grande, había espacio. Bueno, a ver aquí el domingo si es que se juega, que espero que sí, que bueno, que el campo esté bien, que seguramente lo estará también, porque San Lázaro es una pasada. Y ahora, si el campo está en la tercera, ahora. Hombre, sí, esperemos que ganemos, espero que ganemos, lo demás, bueno, quien marque también está, digo, metiendo goles, Santi está teniendo ocasiones, o sea que, bueno, lo importante es que tenemos muchas oportunidades y esperemos esta semana tener también. Sí, sí, bueno, vaya a ser a volta de Manu, a San Lázaro, esperemos que no teño o seu mellor día, a partir de domingo, pues que sí, que esté a un alto nivel. Bueno, Castro, para mí, es un equipo que tiene una idea de xogo muy interesante, que xoga muy aberto, que tiene una proposta de xogo muy parecida a nosa, intenta iniciar, intenta xogar siempre con balón por abaixo. Y después ten tres xogadores que para mí son fundamentales dentro de ese equipo, que son Jaime, Omar e Iván González, que lle dan ese punto de veteranía, pero que es un equipo muy humilde, que está haciendo, a verdad, que está haciendo, desde mi punto de vista, una temporada muy boa, pese a estar ahí abaixo, porque non é fácil, e que, a verdad, que, bueno, está pelexando por salir de ahí, e a mí pareceme un equipo non para terlle medo, pero, evidentemente, como a todos, para terlle respeto, e sacar a nosa mellor versión. A ver, xega con 2017 lanzado, como perdemos el partido. Sí, bueno, esperemos que, que perdan este fin de semana, e que nos, seamos capaces de seguirnos a nosa, a nosa boa racha que tenemos en estas últimas jornadas. Rejorda, eh, ¿sabéis por dónde tirarle a, a mano, no? Bueno, no sé, mano es como un portero, la verdad, a ver, a ver como, como va, lo importante es que, que juguemos bien, que creemos ocasiones, y, si creamos, pues, seguramente. Marcaremos algunas, pero. A, a, a mano y a conada, ¿no? A quien sea, ¿no? Hombre, sí, lo importante es, es llegar bien y definir bien, y, que no pueda, que no pueda hacer su trabajo. Eh, no te vas, ya, eh, puedes tirar la, la canción, como está, vos, yo, 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 yo estaba a mi casa, una vez que se va a este, y, y hay que... No, yo, 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 en principio, estoy cómodo con mi familia, estamos contentos aquí en Santiago, vamos, está claro que cuando más tiempo pasa ya es más difícil, sinceramente no estoy buscando nada, y, hombre, cualquier, en el caso que me vaya sería, ya, me sorprendería a mí mismo, ya, estoy centrado ya en planificar lo que voy a hacer para mi futuro, y, y, bueno, jugar aquí, intentar aportar lo que pueda. Sí, sí, estoy contento y espero, sí, seguramente acabaré, creo que sí. ¿También me va a dar un celular por ahí que, no sé si hay un bebé que viene? Sí, tiene un niño, así que... ¿Un niño? Sí, un niño. ¿Para qué hora es? Para junio, para junio, así que, bueno, sí, también es otra circunstancia que, que, bueno, que hace que el salir sea más complicado, porque ya miras otras cosas también, y valoras ya más cosas, tengo una niña de tres años también, pero, bueno, ya con mi mujer embarazada, ya también es otra... O sea, si sale, se enteré, ¿no? La otra, es una niña, no se enteré, ¿sabes? Sí, nació aquí, la madre vino aquí a tener el niño, sí. O sea, pues ahora hay que tener otra compostera, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Va a nacer aquí seguro. Gracias, porque cada vez se te ve mejor, ¿no? A ti, y hay quien dice que así eres, el composter que no puedo hablar de, como de otra categoría, ¿no? Si tú estás bien. Bueno, gracias. Yo intento hacerlo. No, ya digo lo que eligen. Bueno, sí, no, está bien. Lo intento hacer, sí, normal, cada vez te vas encontrando mejor, estás jugando ya, de la operación y todo, te vas encontrando mejor, te olvidas y, bueno, sí. Y aparte, sobre todo, porque vas entendiendo mejor con tus compañeros, es todo. O sea, y de todas formas, solo Messi es el que puede hacer, marcar las diferencias de solo, no existe otro jugador, y yo no soy ese jugador tampoco. O sea, que voy a hacer las cosas solo, imposible. O sea, que bueno. Messi, no, me gustaría dar más. ¿Qué entrenador que pensé? ¿Qué, qué, qué, qué crees que pensé? Pues para no sé, para mí particularmente, una satisfacción enorme poder contar con un jugador como él. Para no sé, fundamental, y sobre todo, pues, es lo que decía él, que din que cuando está bien un jugador de otra categoría, ainda que no esté bien, siempre vaya a ser un jugador de otra categoría. Eso sabe todo mundo, o ve todo mundo, o demostra cada fin de semana, y o mellor de todo, para mí, a capacidad que ten de o resto de jugadores que están en un campo alrededor del, pues, de facer los mellores, simplemente, pues, estando a seu lado, e ser capaz de transmitirle os valores que él ten, e sobre todo, pues, de, bueno, de ser capaz de xuntarse a esos outros jugadores que tenemos de moita calidad en medio campo, para facer as cousas que están facendo, porque, a verdad, é que o partido do fin de semana pasado, velo desde o banquillo, é unha auténtica pasada, e despois, cando checas a casa e ves os goles na tele, pues, la verdad é que son de otra categoría. ¿Cómo diste para grabar ahí? Eso sale a veces, a veces, si me salía cada semana, vamos, pero bueno, no, a veces pasa y a veces va para afuera, normalmente va para afuera, o sea que... Gracias. Gracias. Gracias.